Será fe que yo encontré, una voz de ternura llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré Aunque nunca la conocí, me sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Y seguro que la vuelvo yo, del cielo pues con mil estrellas A la luna quiero sufrir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor